No, bueno, en el caso de esto, güey, me dice que venía a Cali a descansar. Te dicen que lo van a leer. Con 16. Yo dije que venía a Cali a descansar. Polémica frase del presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, del Partido de Oñal Saber se encuentra en el centro de la controversia tras un comentario informal que era el disomendio de la Código 16. Durante el foro parlamentario por las transiciones económicas para el cuidado, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, Salamanca pronunció la frase, Maricasude esto, huevo, y yo que venía a Cali a descansar, al final de una intensa jornada de trabajo. El comentario que fue captado y difundido luego que dejara su micrófono prendido ha generado una ola de críticas hacia el congresista. La polémica se ha intensificado debido a que la Cámara de Representantes solo ha sesionado ocho veces en el 20 de octubre, en medio de un panorama donde se criticó el uso de días libres como la semana de receso escolar y el Día de la Familia, que coincidió con el partido de fútbol entre Colombia y Chile. Ante la controversia, Salamanca se dependió a través de sus redes sociales afirmando, ¿Es en serio? Más de nueve horas de trabajo para una declaración histórica a nivel mundial, y la noticia es una expresión coloquial mía a un amigo. ¿Te contaron tus compañeras cómo fue la jornada? ¿Cómo fue la forma de liderar el debate? ¡Qué triste! Hoy escribimos historia para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!